Los 4 mejores muñecos Blue, descubre el mejor para ti. Me encanta el peluche de amigos del arco iris. Es un muñeco muy divertido con un diseño único y colorido. Está inspirado en un videojuego de terror, lo que lo hace aún más interesante. Me gusta que sea un regalo ideal para niños en Navidad o cumpleaños. Está hecho de materiales suaves y de buena calidad, y es de 30 centímetros de alto. El color azul es precioso y los detalles de los ojos y boca son muy realistas. Me encanta jugar con él y es una gran adición a mi colección de peluches. Un producto maravilloso. Acabo de comprar el 12-inch Rainbow Friends Peluche Juguete Night Blue Plush Horror Game Muñeco y estoy muy contento con él. Es un muñeco muy bonito, con una textura suave y agradable al tacto. Está hecho de materiales de alta calidad, lo que le da un aspecto realista. Me encanta la forma en que se ve, con sus colores brillantes y su diseño único. Además, el tamaño es perfecto para llevarlo a todas partes. Estoy muy contento de haberlo comprado, y lo recomiendo a todos los fanáticos de los juegos. El envío fue muy rápido y llegó al día siguiente, así que estoy muy satisfecho con el servicio. Un gran producto. Me encanta el peluche básico de Blues Club de Famosa. Es un peluche muy lindo, de tamaño 19 centímetros, con un color azul muy bonito. Es perfecto para todas las edades, y me encanta que sea tan suave y cómodo. Me gusta que sea fácil de cuidar, y que sea tan duradero. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomendaría a cualquiera que busque un peluche lindo y de buena calidad. He comprado el set de cuatro figuras de los protagonistas de Blues Club de Famosa para mi hijo. Estoy muy contento con la calidad de los productos. Los materiales son resistentes y los colores brillantes. Los detalles son muy realistas y mi hijo los adora. Los muñecos también son muy seguros para los niños de tres años. El set incluye todos los personajes principales, por lo que mi hijo puede disfrutar de muchas horas de diversión. Estoy muy contento con la compra y recomendaría este producto a otros padres. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.